Si todavía no fue, este fin de semana es la última oportunidad para ver voleibol de excelentísimo nivel, obviamente en el club Regatas Corrientes. Sí, así es como va a decir Roxano, el último fin de semana de esta gran fiesta del voleibol internacional mundial acá en Regatas Corrientes, palpitando lo que va a ser ya la instancia decisiva de este torneo, jugando a estadio lleno, lo que más nos llena de satisfacción a la organización, porque consideramos que era un espectáculo digno de ser visto, con entrada libre y gratuita, así que muy contento por todo lo que se vivió desde el comienzo del acto inaugural. Estamos viendo imágenes del acto inaugural. Bueno, la verdad que también espectacular, con el desfile de los seleccionados participantes, con la presencia del gobernador, de Camao, del intendente, de todas las autoridades, el doctor Tassano, que es la cabeza un poco de este comité organizador de la subsede de Corrientes. Así que muy contento con selecciones de primer nivel, haciendo su performant, como Polonia y Brasil, que han ganado la zona, los grupos en esta subsede, así que espectáculo de primer nivel. Se ha trabajado mucho para que Corrientes sea subsede. Sí, como dice el doctor Tassano, esto ha sido un emprendimiento por parte de la provincia del Chaco, de Jorge Capitanich, que ha encontrado un eco favorable en la Secretaría de Deportes de la Nación, y bueno, como Camao Espíndola está ahí, un poco nos dio esa responsabilidad y esa gran sorpresa de atribuirnos una subsede, así que a partir de ahí, mucha o poca gente, depende como vos los quieras ver, involucrada en esto, pero la verdad que se ha encontrado también eco en el gobierno de la provincia, que ha puesto toda su estructura, desde cultura, turismo, para que esto sea un éxito. También la municipalidad, brindándonos todo lo que tiene que ver con la logística del tránsito, bueno, los hoteles, los traslados, un montón de voluntarios trabajando, de la Taché, la gente de estadística, la prensa, con un convenio firmado con la Universidad Nacional del Nordeste, que están haciendo pasantía a los chicos, así que toda la comunidad involucrada. ¿Y para nosotros, los dueños de casa, un lujo? Sí, un lujo, porque, como vos decís, los dueños de casa, y hay que tener en cuenta de que hemos estado a la altura de las circunstancias, creo yo, la cancha estaba magnífica, excelente presentado, nos tocó también una fecha patria como la del 17 de agosto, que le hemos rendido homenaje al General San Martín, las seleccionados que estaban ahí presentes, la verdad que sintieron, hubo escófano cantando, la verdad que no hemos dejado nada librado a las aves, así que muy contentos y esperando e invitando a toda la gente que este fin de semana se venga a mirar lo que va a ser la instancia decisiva del torneo.